¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, amigos y amigas hermosas. Estamos aquí en Salud Digna, en la sucursal de Los Reyes La Paz. Y resulta que estamos bien cerquita del Metro Santa Marta. Aquí estamos esperando que me pasen. Oigan, bueno, traje principalmente a mi niño. Aquí está mi bebé. Oigan, le sacaron sangre. Miren, les está enseñando su piquetote. Lo van a pasar a nutrición, pero primero le hicieron análisis. Y resulta que hay una promoción de un estudio, un electrocardiograma. Recomiendan para jóvenes que ahorita ha habido muchos casos, jóvenes menores a 20 años. Pero resulta que me decían que se lo hicieron a mi niño, pero no, mejor me lo hice yo. Porque les digo que por este problema que luego siento un dolorcito. Entonces, bueno, ya me lo hice. Gracias a Dios también. Vamos a ver los resultados. ¿Qué tal salen? Primeramente, Dios, todo saldrá bien. Estamos aquí esperando que nos pasen. Bueno, a mí ya me pasaron, pero a mi niño todavía no. Y bueno, pues la doctora no me dijo grabar. Le dije que si podía grabar un poco. También, miren, hay varios servicios. Hay optometría, ultrasonidos, hay electrocardiograma. Hay muchísimas cosas que ustedes pueden consultar en internet. Todo lo que hay. Aquí está, miren, el teléfono también. Ahí sale. Estamos enfrentito del Metro Santa Mar también. Ahí está el cable bus. Ya lo vieron. Enfrentitito. No hay ningún pierde. Ahí está la Universidad del UNITEC. Y a la izquierda del UNITEC. Bueno, a la derecha. A la izquierda mía, pero a la derecha está el Metro Santa Marta. Muy, muy cerquita. Y aquí está la... Aquí está esta sucursal de no sé qué es. Pero aquí ya vamos de regreso. Ya salimos. Gracias a Dios. Ya salimos. Y aquí está la carretera federal hacia... Hacia Puebla. Aquí, a la derecha para allá. Todos estos camiones van hacia Estapaluca. Hacia Puebla. Y ya vámonos de regreso. Hacia... Hacia allá para la izquierda. Es hacia la Ciudad de México. Ya venimos llegando. ¿Qué, mi amor? Mira, hay una fuga de agua. Venimos llegando. Salimos de esa salud digna. Y nos tomamos... Vamos a ver si es. Tomamos la combi directito hacia el Metro Moctezuma. Y nos bajamos. Y resulta que es mucho antes. O sea... Ahorita nos vamos a caminar hacia ver dónde salimos. En qué calle exactamente. Pues a ver si es. Si no, pues ni modo. Yo ya vengo grabando. Es que venimos a ver un parque aquí en la colonia. Moctezuma, primera sección. Donde está Mario Bros. Y... Personajes de Mario Bros. Y vamos a ver si es aquí. Yo digo que sí es. Entonces... No, no. Márquese. Yo digo que sí es, mi amor. Pero hay que darnos la vuelta. Aquí está cerrado. Ah, este es una ganchita de fútbol. Vamos a darnos la vuelta por acá. Vente. Por la orilla nos vamos. Y mi niño quería venir a ver. Porque ya lo hemos visto en varios lugares anunciado. Vamos a ver qué tal está. Vamos a caminar para acá. Pues no fue aquí. Aquí es un parquecito normal. Y estos... Aquí había muchos señores como de la tercera edad. Como que estaban haciendo un convivio. Y pues yo ahí de metiche. Pues sí, pues no estaba cerrado. Obviamente no era un evento privado. Y entonces pues no. Resulta que aquí no es. Nos vamos a regresar para el otro parquecito. Hacia allá me dijo una muchacha que era. Ahí es donde veníamos caminando. Y luego fuimos para allá. Ahí es donde están los señores. Haciendo su convivio. Y vamos a caminar sobre esta calle. Nos la equivocamos. Pues es que... Híjole. Pues ya ni modo. Dice una muchacha que es aquí derechito. Y luego a la derecha tantito. Vamos a ver si nos estamos retirando. Bueno, pues sirve que venimos a conocer amor. A conocer estos rumbos. Bueno, yo ya conocía. Pero no muy bien. Pues aquí ya llegamos. Miren. Estamos ya. Ay, Dios mío. Nos perdimos. Nos norteamos. Pero ya nos explicó un muchacho por dónde era. Y aquí está la avenida Emilio Carranza. Y enfrentito está un mercado. Ya vieron. Aquí está el mercado Luis Preciado de la Torre. Y ya enfrentito está. Hacia allá está un parquecito chiquito. Por allá es donde veníamos. No derecho sobre esta avenida. Por allá es donde veníamos. Y ya. Ay, mira. Allá está, mi amor. Ay, mira. Allá están, papá. El Mario y el Luigi. ¿Este cómo se llama? El monco está, mi amor. Vamos a ver al Mario. Ay, miren el kiosco. Qué bonito está, amor. Este dicen que lo renovaron. Que estaba más feíto. Y apenas lo arreglaron. Y pues sí se ve, miren. Está. Ay, no me acuerdo cómo se le llamó. Pero miren. Ay, qué bonito. Pues está medio raro. Ay, miren. Está como medio feíto el Mario Bros. Oye, Alex. Sí, ahorita vamos a ver. Este arbolito que está por allá. Parece como de esos que hay en Japón. Sakura. Sakura. Ahorita vamos a verlo. Pues ahorita está muy tranquilo. Porque son una pena va a dar la una de la tarde. Y es jueves. Ahorita te saco fotos, amor. Vamos a ver allá. Miren, el arbolito en la noche. Se ha de ver bonito. Ahorita vemos si en la noche también abre. Cuidado con el tren. Ah, sí. Yo leí que había un tren. Ajá. Oye, pero ¿será de veras ese arbolito? Obviamente. Acá está el otro. ¿Cómo se llama ese? Yoshi. ¿Es un sapo? No. Yoshi, ¿se llama? Yoshi. Es un dinosaurio. A ver, no. Obviamente. A ver, vamos a ver. Ah, es un dinosaurio. Yo pensé que era un sapo. O una rana. Como la rana René. No, es un mascotas de veras. Ay, no, miren. Si es de veras. Achis. ¿Qué dice, amor? No, es un falso. Las mascotas dejan huellas grabadas en tu alma, en tu ropa, en tu alfombra, en tus muebles, pero principalmente en tu corazón. No, es falso. ¿Es falso? Pues parece de veras, miren. Sí, sí. Es alfombra, no es falso. Sí, ya decía yo. Mira, ese es para los perritos. Espacio para los perros. Vamos, vamos. ¿Qué quieres, mi amor? Sí, es falso. Miren, qué bonito aquí. Y este de elefante, lo podaron bien bonito. Vamos a preguntar dónde está el tren. No. Pues sí, está muy bonito, pero se me hace bien chiquitito, ¿verdad, mi amor? Miren, cómo podaron. Este es como de un jarrón. Y allá, el que está allá, es de una jirafa. ¿Allá no lo ves? ¿Sí es jirafa, no? ¿O es caballo? Allá, mi vida, ya está. Ah, sí, es una jirafa. Ajá. Vente, vamos a ver acá. El de aquí es una manzana, ¿no, Alex? Este, una manzanita. ¿Y qué más hay? Ahí se empezó su chila y todavía quedaron plantadas de apenas. Que pasó el día de todos santos. Sí, miren, qué bonito el kiosco. El kiosco no sé si así estaría o también lo arreglaron. Así está muy pequeñito, eso es todo. Vamos a ver de este lado. Está muy, muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Un pajarito. A ver, vamos a ver qué dice la placa. Voy a preguntar sobre el trencito, mi amor, corre. Acá las policías, mira. Pregúntales, amor. Dice aquí, la alcaldía vanoceano Carranza rehabilitó y modernizó la plaza circa y recreativa Emilio Carranza. Hoy cuenta con velaria, área infantil, cancha de fútbol, tirolesa, con puente. Hay piruleza, fuente danzante, pórtico, reja, perimetral, estación de tren, paseo canino, pérgolas, área de gimnasio. Pero pregunta si hay ahorita. Nuevos andadores, inmunación. Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa. Noviembre, afino. Pregunta, mi amor, corre. Ya le preguntamos a los policías y dice que de 12 a 8 de la noche, sábados y domingos y días festivos, el trenecito que aquí está. Ay, mira, qué bonito. Ya no pregunto si es gratuito, pero yo me supongo que sí, porque el recorrido está muy pequeñito. Mira. Y acá es esta canchita. Para el fútbol. Miren, mi amor. Vamos hacia allá. Miren, este juego, pero para los pequeñitos, mi niño, ya está muy grande. Mira, ¿te gustó, amor? Está muy bonito, pero sí muy, muy pequeño. Ahí está. ¿Esto qué es? Esta figura aquí. Un pajarito. Acabas de pensar atrás. Ah, miren. El de allá es una mariposa. ¿Ya lo vieron? Acá está el pajarito. Sí. No, no. No, no es abeja. No, es un pajarito más. Ay, yo le veo la cara de los dos. De pájaro y de abeja. Miren, acaban de prender la fuente. Sí, ahorita oímos un ruido así medio raro y le digo a mi hijo, ay, ¿qué es eso? Ay, miren. Híjole, pero siento que entre semana está bien, bien concurrido aquí, pero sí, muy, mucha gente. Atascado. Y luego que está pequeñito, pues peor. Ahorita a ver si... Ay, se oye una musiquita. ¿Será que van a bailar así conforme a la música? Como en Las Vegas. Creo que sí. Sí, mi amor. Es conforme a la música. Guau. Allí está el puente, puente colgante. No lo había visto bien. Ok. Pues aquí estábamos descansando porque ya mi hijo se cansó muchísimo. Muchísimo yo también, pero porque no dábamos y no dábamos, pero ya ya vimos. Estamos aquí reposando un ratito, no, pero ya nos regresamos a la casa comiéndonos nuestra. Bueno, apenas la voy a abrir, apenas les voy a enseñar mi palanqueta. Me gustó mucho porque trae amaranto, alegría, de chocolate y natural y de palanqueta. Me gustó muchísimo. Se ve bien bonita, bien coqueta. Y pues aquí ya. Lo bueno es que aquí nos da la sombra porque sí está el sol medio fuerte. Pues tan solo miren acá en el juego cómo se ve que da el sol es así. Muy bien. Un ratito y ya nos vamos a la casita. Para acá estaba yo pensando que qué será, que si son tal vez, bueno, aquí está el área de los niños. Y está bien bonito. Estaba yo pensando que aquí a la izquierda donde están estos saloncitos, si tal vez era donde daban clases de algo. Pero no, me dijo un muchacho que estaba ahí, que se ve que es empleado aquí. Que son como oficinas, oficinas de la gente que cuida ahí. Pero yo pensé que tal vez eran, pues estaban cursos de algo, ¿no? Como son, es del gobierno aquí. Y pues bueno, ya nos vamos de regreso. Y miren, aquí, esa es la calle. Para allá está el parque, ahí enfrentito. Y esta toda es la calle Alfonso Ceballos. Y todo, todo derecho salimos a la calzada Ignacio Zaragoza. Y ahí está bien fácil. Todo derecho era. Nosotros nos fuimos por la calle, la que está hacia la, o sea, una calle más hacia adelante. Y por eso nos hicimos bolas, porque salimos derecho hacia la avenida Istas y Huatl. Esta es la misma, Alfonso Ceballos. Todo derechito. Y esta que estamos atravesando, es la que ya les dije. Avenida Emilio Carranza. Esta es, derechito por allá, el metro Montpezuma. Esta es la de Emilio Carranza. Allá está el mercado. Y el parque a la izquierda. Y acá está, vamos a atravesar. Derechito, derechito salimos a la calzada Ignacio Zaragoza. Esta calle, hacia allá hay un puente vehicular. Allá está, se ve derechito. Y todo derechito, nada más son dos cuadritas. Y ya. O sea, es muy fácil, nada más que pues como nos venimos una calle más, pues ahí no sales derechito a este parque, sino que salías hacia la calle, la avenida Istas y Huatl. Por eso nos hicimos bolas. Aquí está la calzada Zaragoza. Para ahí está el metro Montpezuma, en la Ciudad de México. Y en esta calle de aquí se mete. En esta que está aquí. Es la calle Alfonso Ceballos, acuérdense. Y muy muy fácil, pues ustedes van a venir caminando, llegan facilísimo. Pues ya estamos aquí al otro día de que nos fuimos ayer a Salud Digna. Ya les mostré dónde es por si ustedes necesitan. Yo la verdad ni sabía que estaba ahí. Y eso que yo conozco, bueno, no es que conozca muy bien esa zona, pero pues seguido anda uno por ahí. Bueno, me queda muy cerca. Y la verdad ni sabía. Y fíjense que mi niño se sentía un poquito mal porque le sacaron sangre y pues aparte de desayuno muy tarde. Entonces pues se sentía muy mal. Y bueno, pues hoy vamos a estar aquí. Hoy no vamos a hacer gran cosa. Vamos a estar. Hoy tengo un regaderísimo. Como ya vieron acá atrás, desde el otro día que les dije que así estaba aquí, nada más quité. Lo que sí quité fueron las cascaritas de naranja que estaban ahí de mandarina. Porque mi niño, híjole, yo por más que le digo es bien desordenado y no me hace caso. Entonces, bueno, les iba a platicar que, oiga, por siempre, por siempre, digo, por fin, ya terminé de leer el libro. ¿Dónde lo dejé? Espérenme un segundito dónde lo puse. Miren, por fin, por fin, por fin. Este es el libro que leí. Se llama Ghost Girl y es chica fantasma. Por fin. Este libro era de mi sobrina. Ya se lo voy a devolver porque si luego yo soy... Y miren, se me maltrató un poco cuando les digo que saqué muchas cosas. Cuando hice mi house tour, descombré aquí y todo. Y las cosas que todavía no sabía si me servían, si no me servían. En lo pronto, llovía y se me mojó un poquito. Miren, ya se me maltrató bastante. Pero bueno, todavía sirve. Entonces, les quería hacer una reseña así rapidísimo para que vean que sí lo leí. Bueno, resulta que es de una chica que se murió, creo que es de la prepa. Se murió porque resulta que se murió comiendo panditas. Se ahogó y ya. Entonces, ahí falleció en la escuela. Y después, ella regresa a la tía. Bueno, ya cuando muere, entra a una escuela donde... Una escuela en el cielo. Bueno, no en el cielo, sino ahí mismo en la escuela donde estudiaba. Pero era la escuela como que para muertos. Ella necesitaba pasar una etapa en la cual ya pudiera, digamos, que ella acceder a donde tiene que estar. Que es en el cielo. Pero antes tenía que pasar una prueba. De hecho, mencionan aquí los doce pasos de un programa espiritual como es el de Alcohólicos Anónimos. Pero un poquito como que disfrazados, ¿no? Pero son los doce pasos de este programa tan bonito que es de Doble A. A lo que voy es que yo pensé que iban a profundizar un poco más en los doce pasos. Pero no. Entonces, bueno, a lo que voy es que la protagonista se llama Charlotte. Y tiene una amiga. Como todas las películas, es la clásica historia de las películas americanas de la escuela. Que están las chicas populares, las chicas no populares. Esta muchacha era una chica no popular. Charlotte Usher. Y era la no popular. Y resulta que ahí, pues, no, no era de las famosas. Pero hay otra muchacha que se llama Pétula. Es de las chicas famosas. Y tiene dos amigas que se llaman Wendy. Las dos se llaman Wendy. Y su hermana de Pétula es Scarlett. Y resulta que Pétula tiene a su novio. Ay, ¿cómo se llama? Ya ven que esta memoria me falla. De Damon. Y resulta que Charlotte estaba muy enamorada de Damon. Y se mete, posee el cuerpo que mi amor. Posee el cuerpo de Scarlett, que es hermana de Pétula. Pero resulta que hay otra muchacha que se llama Prue. Ella es, digamos que la villana en la escuela de los muertos. Por decirlo así. Y, bueno, no sé si contarles todo el final y todo. Bueno, sí les voy a contar el final porque si no van a decir que no lo vi. Por la gente que ya lo leyó. Resulta que al final de cuentas hacen un baile donde intervienen los muertos y los vivos. Y resulta que no quieren, los vivos, quieren asustar a los muertos en el baile de graduación y todo. Para que la casa, la escuela ya es muy vieja. Entonces, para que no la tiren, no la destruyan. Espanta. Hace un... Hay una cosa bien fea que se caen unos focos o algo así. Lo que pasa es que ya al final como que no le puse mucha atención. Entonces, es que, bueno. Se cae. Y gracias a Dios. Ah, bueno. A lo que voy es que mi niño me interrumpió. Charlotte se mete, posee el cuerpo de Scarlett. Y se enamora de Damon. Damon se enamora de Scarlett. Pero, pues obviamente es Charlotte la que está dentro de Scarlett. Y, pues al final de cuentas, terminan. Termina en que Charlotte logra su cometido de... Es que yo no sé de muchos mensajes subliminales. Yo la verdad no soy una experta haciendo reseñas del libro. Pero, simplemente les estoy platicando que sí logra el cometido final en que no sé... Que todos los muchachos que están en la escuela de los muertos, que por cierto se llama Houghton. Houghton. Aquí les digo cómo se escribe. Y, pues no. No les quitan la escuela. Todos logran pasar al siguiente nivel. Que ya para ahí sea donde se tiene que ir cada uno. Todos mueren de diferente manera. Te van relatando cada uno de que falleció y todo. Y, pues, desgraciadamente Charlotte muere de una forma tan tonta. Que se ahoga con unos ositos de gomita de... Ositos de goma. Entonces, a lo que voy es que... Pues ya. Charlotte pasó al siguiente mundo. Tranquila. Logró su cometido. Pero, pues a lo mejor... Bueno, yo le entendí eso. No le entendí muy bien. Pero le entendí que hizo una obra buena en el que Damon se enamoró de Scarlett. Dejó a Pétula. Que era un muy feo ser humano. Y, pues, eso es lo que yo le entendí. La verdad, a lo mejor no está muy bien mi reseña. Pero, bueno. Lo que me da alegría es que por fin... Oigan, después de tanto tiempo que aquí lo tuve. Y ya me... De verdad. Si voy a leer otro libro. Se los prometo. Porque sí me ayuda mucho. En mi memoria. Me ayuda mucho también a hablar bien. De por sí. Luego ya ven que me trabo toda. Bueno, ya no sé ni lo que digo. Como digo una cosa. Digo otra. Como la chimiotrufia. Y, bueno. Y otra cosa que también les quiero platicar. Es que... Ay, espérenme. Ah, bueno. De mi niño que ya le dieron su dieta. Gracias a Dios ya. Vamos a tratar de que baje de peso. Algo les quería yo platicar. Ah, que ayer me vi las... Es un documental de cinco asesinatos que hubo en la Ciudad de México. Ay, me gustó muchísimo. Véanla. Se llama A Plena Luz del Día. A Plena Luz del Día. Bueno, aquí les pongo el nombre exactamente. Véanla. Me gustó mucho. Para este fin de semana ya tienen tarea. Empecé a ver la serie de Merlina. Que está en Netflix. Ay, está bien bonita nada más. Medio vi el primer capítulo. No le puse mucha atención. Porque, híjole, yo tengo muchas cosas que hacer siempre. Siempre, siempre, siempre. Otra cosa les quería platicar. Espérenme. Lo que pasa es que lo apunté. Espérenme. Lo apunté por ahí. Porque luego, antes de empezar a grabar, siempre escribo en un papelito. Y les digo, ay, yo voy a platicar esto. Y ven, ya se me olvidó. Pero donde puse el cuaderno. No, pues ya nada más tenía apuntado eso del libro que acabé de leer. Y lo de, eh, lo de la serie. La de, la que les estoy diciendo en la mexicana documental. Que dura casi dos horas. Y, bueno, eh, puse el domingo y es mi cumpleaños. Primeramente, Dios, no sé qué vayamos a hacer. No creo, no creo que salgamos. O tal vez sí, pero como que de este lado. Yo quería ir a Hidalgo. Desde cuando quiero ir a Real del Monte. Pero sí hay que atravesar la ciudad. Y ahorita por los, el 12 de diciembre. Como mucha gente sabe, aquí festejamos a la Virgen de Guadalupe. Y hay mucho en la autopista. Hay mucho peregrino. Entonces, la verdad, va a estar peligroso. Y luego que tenemos que atravesar toda la ciudad, entonces no. Si llegamos a salir, tal vez por aquí cerquita. Por acá, por, por el rumbo de Amecameca. Por acá, de donde yo vivo, todo ese rumbo. Pues va a estar, supuestamente, un poquito más despejado. Ahorita la cosa es hacia el centro de la ciudad de Mico. Y, bueno, amigos y amigas. Espero que Diosito me los cuide mucho. Muchas gracias por su apoyo, por ver mis videos. Hasta aquí dejamos este video. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo videíto. Le mando saludos, oigan, mi prima, Berenice, Garrido. Ay, oigan, falleció su papito en la semana. Hace como unos cuatro o cinco días falleció. Yo no me enteré hasta que vi ya después en Facebook. Vi la publicación de que falleció su papá. Por ahí tengo una foto. Después se las enseño. Dónde está, fíjense. Mi papá. Su papá de mi prima. Su papá de otra prima. Mis dos tías, hermanas de mi papá. Y yo también. Bueno, en una foto salgo yo y en otra foto no salgo. Porque estaba yo embarazada de mi bebé. Tenía yo como cinco meses. Y salen los tres señores. Mi papá, mi tío y mi otro tío este que acaba de fallecer. Los tres ya fallecieron. O sea, los tres hombres que están en esa foto ya fallecieron. Después les enseño la foto con mucho amor, con mucho cariño. Prima, de verdad, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te dé pronta designación. Híjole, ya somos compañeras del mismo dolor. Y ya no tenemos a nuestro papá. Es una cosa bien fea. Pero bueno. Pues él ya está. Ya está con Dios. Y bueno. Les digo que después les enseño la foto. Entonces eso le hace uno reflexionar. De que pues. Hay que ser felices. Hay que ser buen ser humano. Hay que ser. Pues al final de cuentas todos vamos para el mismo lugar. Entonces hay que ser felices. Entonces en esta vida hay que ser. Tratar de ser buen ser humano. Porque lo único que nos queda es lo vivido. Mi prima tiene otras creencias. Y las respeto yo muchísimo. Pero pues bueno. Yo pienso que en esta vida es donde hay que ser más, más felices. Y porque pues. Lo que siga después. Cada quien. Cada quien sabrá lo que sigue después. Y bueno. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Bye. Chau. 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 Chau.